Con ajustado pantalón, Jessica Cediel mostró su cola tras biopolímeros. Hace un mes, la presentadora Jessica Cediel compartió impactantes imágenes del difícil procedimiento al que tuvo que someterse por la mayor extracción posible de los biopolímeros que le fueron inyectados en sus glúteos hace varios años. Después de haber revelado dicho documental en el que mostró gran parte del proceso que tuvo que experimentar, la modelo no había dejado ver su cola hasta ahora, pues siempre se habían mostrado sus seguidores de frente. Días atrás, la bogotana protagonizó un baile, pero a diferencia de los demás videos que ha compartido en sus fanáticos, no presumió de su parte trasera, por lo que muchos la cuestionaron al respecto. Ahora, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Jessica decidió mostrar cómo quedó la forma de su cola luciendo un ajustado pantalón de cuero. Gracias Dios, porque todo ha sido posible únicamente por ti, todo en esta vida es cuestión de actitud, escribió en la descripción de la publicación, anticipándose a las posibles críticas que le pudieron lanzar por el nuevo aspecto de sus glúteos. Sin embargo, la presentadora recibió cientos de elogios, no solo por su belleza, sino por la seguridad y motivación de lucha contra los obstáculos de varios de sus seguidores. Señores, la verdad, para mí se ve hermosa y es un ejemplo de superación. Ustedes qué opinan, déjenme en sus comentarios los mejores vibras para Jessica Cediel. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.